una iniciativa de parte de esta empresa al igual que del ayuntamiento por formar parte de la misma pero una opinión clara y objetiva sería la misma que yo siempre he dicho con el asunto de medio ambiente y reciclaje nosotros tenemos una problemática demasiado fuerte con lo que es la contaminación ambiental principalmente lo plástico por ejemplo empresas como barry ha dejado de utilizar por ejemplo la botellita plástica para contribuir con lo que es la contaminación o sea la disminución de la contaminación por ejemplo vemos la iniciativa que ha tomado conmigo empresas grandes tienen una iniciativa a favor de lo que es el medio ambiente pero siempre hemos utilizado la frase concientización y educación lo primero que necesitamos ahora mismo ya que tenemos la iniciativa de la empresa de donar no vamos a decir facilitar esto estos nubes como usted ha mencionado ahora concientizar a la población porque usted mismo lo ha dicho y también es desaprensivo y cuando viene a ver dañan esto estos depósitos que hemos obtenido con sacrificio con una inversión y también otro aporte es que tenemos que concientizar al pueblo porque tenemos una gran contaminación en lo que son los ríos los arroyos principalmente la presa de atillo y si esta iniciativa vamos a decir tiene futuro tiene provecho podemos sacarle un beneficio mayor y utilizarlo para lo que es la creación de empleos y el desarrollo del mismo municipio pero necesitamos concientizar a la población que tenemos concientizar y educarlo en una ocasión y me excusa que lo interrumpa nuevamente yo por ejemplo como presidente de la asociación hizo una campaña de concientización al medio ambiente tengo hasta los cortes y los vídeos nosotros hicimos recogida de basura y nos acercamos a la autoridad de ese momento lo que estaba en ese momento para solicitar el apoyo para crear una campaña de capacitación masiva donde íbamos a visitar todos los lugares de la zona de la zona del río la leonora por ejemplo y conjunto a la junta de vecinos la misma junta de asociaciones realizar capacitación utilizando los estudiantes de por ejemplo la educación que sí que eran parte de educación para que ellos dieran la charla con folleto y todo eso tratando de concientizar porque es bueno concientizar a la persona para también educarlo para que entonces que cuál es el otro la otra la otra parte que el ayuntamiento entonces multar a las personas que no fueran que luego de que fueran concientizados y luego que fueran capacitados sigan utilizando este tipo de mala práctica ahí te iba, ahí te iba, estoy muy bien enseñado por ustedes, yo para que una fonte impulsada y esa multa se queda en el tratamiento para hacer otras actividades en el tratamiento de los índoles bueno Tony, yo soy un poquito, vamos a decir, yo me enfoco en las cosas, cuando nos acercamos en ese momento para hacer ese trabajo que creo que iba a dejar un gran futuro para el municipio porque si todo el mundo va y se para en lo que es acerca de Maimón Taxi por ejemplo, va a haber la gran contaminación que lleva ese río cuando pasa por estos barrios tan populosos del sector de Maimón, vamos a decir por el mismo centro del pueblo pero que pasa, nosotros hicimos un trabajo de investigación y se la llevamos al ayuntamiento en ese momento y algunas autoridades y hablábamos clave, decíamos que no solamente era educar porque no hacemos nada con ir a limpiar el río yo soy un poquito objetivo, el mismo Kika lo ha visto que yo cuando veo que hacen una limpieza del río comento en la publicación y digo que limpiaron el río y que evita que yo vaya mañana, haga un cocinado en el río, un compartir con mis amigos, me beba un par de traguito deje los vasos plásticos ahí, nada lo evita, porque no hay una persecución a quien está cometiendo el hecho de contaminar el río entonces se capacita a la persona, se educa a la persona, se prepara, ahora el ayuntamiento, la autoridad tiene que crear una comisión que para eso tenemos medio ambiente en el ayuntamiento, que persigue a estas personas y sean multados, sean multados hay muchos negocios que están contaminando el río y lo sabemos, lo vemos, pero no decimos nada entonces cuando el río se está secando, cuando la presa te llena de sedimentos, cuando notemos muriendo de cáncer van a aparecer dos o tres que van a decir, ah tuvimos que hacer esto, pero yo siempre he dicho la doble moral nuestra el pensar en el momento, no en el mañana, porque ahora todo el mundo piensa en el momento en que bueno, fulano es un comercio y me puede pagar una publicidad, no me lo voy a buscar de enemigo fulano tiene un negocio y cuando yo paso por ahí quizás me regala un refresco ¿Y qué hacen la paga? Lamentablemente el caso, aquí hay pocas personas con pantalones y con el deseo de trabajar por todos no estoy hablando por ejemplo de específicamente nadie, para poder solucionar ese problema de la contaminación hay que sacarse, hay que empantalonar, si olvidarse del amigo y del vecino, eso es así 18 meses, por eso que desde el inicio hablaban de 18 meses, para lo que es la prueba porque hay cierto tipo de pruebas que hay que hacerlas, ahora como el coronavirus es una enfermedad que lamentablemente está llevando vidas a diario, los países, vamos a decir la superpotencia en este caso Rusia, Estados Unidos y China, tienen una competencia para traer la primera vacuna porque en realidad independientemente también eso va a dejar, va a traer salud, va a salvar vidas pero también va a dejar mucho dinero al país que desarrolla la primera vacuna hay que ser realista, hay que ser realista una pregunta ya está aunque hay un riesgo una pregunta, con todas las informaciones buenas y buenas que ha dado la OMS ¿es confiable? ni es confiable en la OMS, ni es confiable en Rusia, ni es confiable en Estados Unidos porque todo el mundo lo que está hablando es a beneficio propio no están hablando en beneficio del pueblo sí, escúchame, si la salud hubiese dado en el punto neulármico hubiese declarado el coronavirus desde el principio como pandemia se controla en China exacto, entonces ellos han dado un tiempo a una pastilla que si hubiera alguno médico es buena en realidad lo que pasa es que cada quien está dando su información ahora que es una infección entonces la salud de la salud nos lleva dando brinco no sabemos que estamos parados lamentablemente vamos a tener que que tomar lo que venga en realidad lo que pasa es que cada quien está dando su información a lo que más les convenga vamos a decir información es conveniente a ellos bueno lo que es claro es que 你看 2008 en muchos lugares Bite To 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 Gracias por ver el video.